El escándalo, la confrontación, los señalamientos es aquí en la capital, pero los muertos los estamos poniendo nosotros, señor presidente. Sí, sí. Se lo agradeceré. Nada más te aclaro algo, porque es importante. No vamos aquí a debatir sobre el número, sean 10 o 20, uno. No, eso no. Nada más que no hay uno, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado, como era antes. Esa es la pequeña diferencia. Sí hay, lamentablemente, periodistas asesinados, pero no hay periodistas asesinados por el Estado. Como era antes. O sea, porque van a Europa o nuestros adversarios conservadores se dedican a decir que se asesinan a los periodistas. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, el Estado no viola derechos humanos. Eso es lo único. Y así tenemos la obligación con los periodistas y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas, con todos los seres humanos, de proteger la vida. Porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y eso lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.